Abelino, ¿cómo estás? Chilling, chilling, chilling. ¿Cómo te sientes aquí en la mega, en Nueva York, la primera vez? Heavy, heavy, chilling. ¿Tú no puedes hablar de cómo te trató la gente de Miami allá cuando tú estuviste? Sí, sí, me trataron bacanísimo. Ayer yo me voy a quedar allá en Miami, tú sabes, por ley. El prestado. Tú lo sabes, don Abelino. Acabo de hacer su entrada, la cara del Hip-Hop Dominicano, el más pegado, el Matatán de los Matatanes, representando a Top Dollar, mi pana, El López. ¡Ey! 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 Tú lo sabes, manito, chilling, man. Bienvenido a New York City. Ya te veo con... Ya está más blanco, tal. Ya, tú sabes. A ti, bo. El tipo anda... ¡Estamos en el bloque allá abajo, en la 1-7-5, y otro, bueno, tú sabes. Con 87 y el menor, 24. Lo sabes, Little R. Todo el mundo, ¿qué es lo que? Bro, Dway, en la casa, baby, the bus. ¡Estamos en el bloque! Lapi, welcome to New York City, Lapi. Este... ¿Cómo te han tratado aquí en Nueva York? ¿Cómo te están recibiendo aquí, tu público, tu gente, tu gente que te están esperando? Tenían tiempo esperándote aquí en Nueva York City, man. Heavy, heavy. Nada más no hemos parado en un solo bloque, tú me entiendes, porque no nos han dejado mucho. Oh, man. Lapi, ¿qué tiempo va a durar por aquí, por New York? Vamos a durar alrededor de una semana ahora. Ok. Vinieron para un evento, hay una sorpresa mañana. No se sabe si el Lapi estará saliendo mañana en el concierto del Torito. Eso no se sabe, pero lo que sí se sabe es que mañana en el concierto del Torito eso va a ser un problema. Claro, claro, manito por ley. Tío Upi en la casa. ¡Sapdala! ¡Sapdala! Representando. Todo el alentertainment. Verdaderos anormales, papá.